Música Elegimos una serie de temas que creíamos que eran como más generales, que afectaban a más gente. Al final todos afectan a todos, pero bueno. El caso es que hay unos temas que se podía hacer humor de una manera que igual lesionabas menos a las sensibilidades de la gente. Pero ha habido algún tema que incluso no hemos podido hacer humor con él, porque es que son tan duras las situaciones que todos las tenemos cerca que se nos ha hecho muy duro e incluso uno lo tratamos de manera distinta. Que aunque parezca mentira, la gente también tiene ganas de reírse de esto. Como se ha visto en las movilizaciones o en las citaciones, en la puerta del juzgado, en las manifestaciones, en un montón de cosas, la gente se ha disfrazado, ha bailado, se ha reído con un montón de cosas. Y es cierto que realmente el humor también es un arma en ese sentido y que la gente tiene ganas de utilizarlo. Y que cuando iniciamos el proceso para el cambio, una de las cosas que decíamos que tan importante como era el cambio era cómo hacer el cambio. Y una de las cosas que también queríamos demostrar es que el cambio es profundo y que el cambio también tiene que ver con esa idea rancia de Nafarroa. Y que nosotros este cambio también queremos hacerlo riéndonos, con humor, porque también esa parte del cambio es lo que queremos expresar. Que Nafarroa va a ser distinta si conseguimos darle la vuelta a la tortilla y que va a ser más feliz para todos y para todas. La izquierda siempre tiene que estar inventando cosas distintas porque realmente lo que tiene es un gran capital detrás, que es el capital humano, y la derecha no tiene tal necesidad muchas veces de inventar tantas cosas porque precisamente lo que tiene a su mano es el capital económico, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es responder a esa situación, pues como decía, con imaginación, con humor, etcétera, etcétera. Y la imaginación y el humor sí queremos o nos parece que, como decía, es un espacio en el cual la ciudadanía también se está encontrando a gusto y es un espacio que nosotros sí queremos potenciar, porque nos parece que es parte de lo que somos y parte de lo que queremos que florezca y que cambie. Nosotros lo que queremos es que la gente tenga una sonrisa durante toda la representación y si es posible alguna carcajada, pero que se den cuenta y que piensen que tenemos una situación que es muy complicada. Yo que ya tengo unos añitos, pues la verdad es que el futuro que tienen nuestros jóvenes, el futuro que tienen el mundo laboral, todo el mundo en general, la gente de mi edad, o sea, vamos, es que afecta a todas las capas de la sociedad. Entonces, pues bueno, queríamos sobre todo humor y denunciar. Claro, que la gente salga del teatro pensando que... Pero también dando un rayito de esperanza, ¿no? De que esto tiene que tener una vuelta.